Pero ¿cómo fue el gol? ¿Cómo fue el gol? La pelota la tiró uno ¿Él estaba parado? La vio venir, levantó la pata Cuando llegaba la pelota, llegó la pata y ya Y ya tiró para atrás de culo, la metió ¿De verdad? Mira, qué capo que es Messi, ¿no? Claro, pero la metió así La metió así De detrás de la metió La chilena hizo Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo Porque le podía pasar para el lado, podía pasar para abajo, podía pasar arriba Pero él cuando le agarró la pelota, la metió así Estaba así, el crack Ay, ay, a ver, a ver cómo cae la puta madre, abuela No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te va a decir, me vuelvo a la decena ¿Estás bien? Sí No lo puedo creer Ay, la puta que te parió No te asustes, hombre No No lo puedo creer Te filmé Te estaba filmando Hablando de Messi No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer